Lo del Televisor Plasma no fue así. Lo tenía comprado antes. Lo tenías comprado de antes. Sí. Igual si fuera en el momento, la plata esa, yo todavía no, está ahí. No la has tocado. Esta semana, de hecho, me toca ver esos cuentos de plata. La plata del beneficio. Sí, sí, el beneficio. ¿Y la vas a donar? Sí, yo pienso en donarla. ¿Tú piensas en donarla? Sí. Eso y encima hacer los beneficios que tengo agendados, ¿no? Claro. Tengo harto beneficio para hacer. Que devolver la mano del cariño. Sí, eso yo veo como obligación de uno. Sí, por cierto. No porque te lo hayan hecho. Pero obvio. Tú ya lo contabas. Esa obligación, todos tenían obligación de ayudar a la gente. Oye, y lo otro que te quiero, y te felicito por que lo hagas. Ayer Maricela Santibáñez también nos contaba de cómo ustedes muchas veces han colaborado en beneficio de esta naturaleza. Te interrumpo. De hecho, nunca me sentí obligado en donar la plata. Porque por ahí andaron diciendo que, ah, el Tiago ya está bien. Y la plata. ¿Cachai? Porque yo de repente nunca dije nada porque nunca me preguntaron. Claro. Porque yo nunca tuve problemas de responder las cosas. De hecho, los periodistas cuando se acercan a mí ya, después cuando apagan la cámara y todo, ya me conocen ya porque saben que siempre voy a hablar con ellos. Tengo buena onda con ellos. Y aquí nunca me preguntaron. Pero la plata entonces la vas a donar. Claro. Esa es la noticia. Y eso hay mucho más. Hay que hacerlo siempre. Eso hay mucho más. Va a donar la plata que se juntó en tu beneficio. Claro. Y además va a seguir colaborando con otros beneficios. Pero, por supuesto. Lo que también implica un costo adicional.